El texto aparece copiado al final de las crónicas de Castilla y empieza en prosa para pasar posteriormente al verso. Esto implica dos cosas, que el poema era considerado fuente histórica y que el autor de la crónica estaba prosificando el texto. La estructura del texto parece un recosido de diferentes historias. Hay un interés por entrelazar la historia de Rodrigo con la de las diocesis de Palencia. Esto ha hecho suponer que el autor fuese un clérigo que utilizase elementos épicos para propaganda de su diócesis. Aparecen santos lo que no lo conecta con el mestre de clerecía. Se supone que fue compuesto hacia 1360 para dar publicidad al hospital de San Lázaro, que estaba en el camino de Santiago. Ahora se hace a Rodrigo fundador del hospital, tras aparecérsele San Lázaro. Mientras en el cantar del miocid el cid es astuto y mesurado, en las mocedades lo caracteriza la desmesura y las contradicciones en su comportamiento, llegando incluso a humillar al rey. Los elementos eróticos y sexuales están mucho más explícitos que en el cantar del miocid. Las mocedades heredan el estilo épico. Aparecen ciertas fórmulas, pero ahora de manera muy tosca. Se utilizan los epítetos de manera indiscriminada. Se aplican a todo el mundo con lo que pierden el efecto poético. Mientras que el cantar del miocid es un parte verosímil, aunque no histórico, en las mocedades todo es inventado. Por la fama de la leyenda, lo que se hace es reconstruir la historia que falta. A esta tradición pertenecen las mocedades y la jura de Santa Gadea. Este último se inventa posteriormente al cantar del miocid para explicar la enemistad del rey. Esta obra cuenta la historia de la derrota de Roncesvalles y las crónicas oficiales francesas querían ocultar este hecho. En el siglo XI alguien escribe el cantar de la derrota con protagonista Roldán, el sobrino del emperador Carlomagno, quien, ya sabemos, fue un personaje histórico. De la historia de Roldán nacen multitudes de romances. Este fragmento apareció en 1940 en un archivo de Pamplona. Son dos folios en pergamino que alguien utilizó para hacerse una bolsa. Menéndez Pidal fechó la copia hacia principios del siglo XIV. Hay indicios de que la leyenda de Roldán se conocía en España hacia el siglo XI. Por ejemplo, trovadores catalanes mencionan este cantar y los héroes del siglo carolingio y en las glosas silences uno de los monjes se queja en latín de que es mentira la leyenda de que Carlomagno llegase a Santiago. En cuanto al poema de Fernán González tenemos otra problemática. La temática es de los primeros condes autónomos de Castilla. El poema existente utiliza la cuadernadía, compuesta cerca de 1250 en el monasterio de San Pedro de Arlanza. Este héroe nació cerca 915 siendo conde de Castilla en 932. El poema refleja los hechos históricos de la triple contienda contra moros, navarros y leoneses con múltiples deudas de motivos folclóricos. Por ejemplo, su relación con el monasterio. En una cacería entra en una ermita al refugiarse allí su presa. Al sentir haber violado un recinto sagrado promete construir ahí un monasterio. La concepción del poema obedece al propósito de que otros emulen al héroe y atraer a peregrinos al monasterio. La relación entre los cultos sepulcrales y la épica es una cuestión fuertemente debatida. El poema de Fernán González tipifica el uso de materiales épicos subordinándolos a intereses religiosos. Este poema se apoyó en un texto anterior perdido denominado Cantar de Fernán González que proporcionó a las crónicas y romances del siglo XIV materiales épicos que no se podrían obtener del poema. Además fueron adiciones del poeta de Arlanza, todo lo referente a la fundación del monasterio y otras fuentes cultas. Son del libro de Alexandre de Perseo, crónicas latinas y una aragonesa, el Liber Réjum. Otra obra importante se llama Los siete infantes de Lara. Situado en los tiempos de Garci Fernández, sucesor de Fernán González, es imaginario en su totalidad, aunque el entorno político deja ver un trasfondo de autenticidad histórica. La leyenda contiene rencillas familiares, traición y venganza, junto con otros motivos folclóricos universales. La historia de España de Alfonso X cuenta que en Burgos se celebraban las bodas de Ruy Velázquez y Doña Alhambra. En estas bodas ocurre un incidente que enfrenta al novio con el hermano de la novia, Gonzalo Bustios, y sus siete hijos, los infantes. Ruy Velázquez finge una reconciliación para vengarse luego, más cruelmente, de sus sobrinos. Envía a su cuñado, como mensajero, al moro Almanzor, con una carta donde pide al moro que mate al mensajero. Se puede fechar la obra hacia el año 990 por la situación política que refleja. La primera huella que encontramos de los infantes es en la historia de España, 300 años más tarde. Aquí se atestiguan tres nombres, Diego, Gonzalo y Fernando. El siete es un motivo folclórico. Tal vez el número de hijos era menor. Se supone que una elaboración temprana de un poema similar a los siete infantes y recogido en la historia se compuso no mucho después del año 1000. Hay un núcleo histórico a partir del cual se va desarrollando la bola de nieve de la leyenda. Desde el acontecimiento de los hechos hasta 1270 con la historia Alfonsí, no se ha encontrado noticia de la leyenda en ninguna otra crónica. Las disputas políticas son las que refleja la leyenda de los infantes. Esta es la época heroica. No sólo una fuente de inspiración de poemas posteriores, sino también en el periodo en que éstos se originan. La leyenda de los infantes de Lara ha dado material épico para romances hasta hoy. Entre la crónica de 1344 y la tercera crónica general se encuentran divergencias entre los textos en verso prosificados. No se puede reconstruir un solo texto. Aunque los dos siguen un mismo cantar, en éste había divergencias. Otra obra épica es de la joven Castilla. Se llama La condesa traidora. Este texto está desaparecido. El asunto es contemporáneo a los siete infantes de Lara. Narra los infortunios del conde Garci Fernández. Tenemos un resumen en la crónica najerense latina de siglo XII y una versión muy completa en la general historia. Otra obra es Las mocedades de Rodrigo. La copia que se conserva hoy es bastante tardía. Los poemas que tratan sobre la infancia de los héroes son posteriores a la narración de sus hazañas más tarde. Estos poemas permanecieron en la memoria colectiva de un pueblo y habrían sufrido múltiples refundiciones, adaptaciones y ampliaciones, dado su carácter oral hasta llegar a formar un cantar de gesta. Los cantares pasan por diferentes fases y en cada fase manifiestan características muy particulares. La primera fase, conocida como la fase inicial, abarca los siglos octavos a siglo XIII y se caracteriza esta fase por poemas breves de entre 500 a unos 800 versos y trata de sucesos muy próximos a lo narrado. Unos cantares como ejemplo de esta época son La hija del conde Don Julián, La condesa traidora o El cerco de Zamora. La segunda fase empieza con el siglo XII y llega hasta finales del siglo XIII. Se llama la fase de desarrollo y manifiesta las características con versos más extensos, de hasta 4000 versos y más complejos en su composición y descripción. Un ejemplo de esta fase es el mismo Cantar de Miozid y Cantar de la Mora Zayda. La tercera fase es del apogeo, es del siglo XIII a siglo XIV, en el cual los poemas alcanzan hasta 8000 versos y abundan episodios casi novelescos. Ejemplos de esta época son Poema de Alfonso XI, Gesta del abad Don Juan de Montemayor. La última fase es la de decadencia, que llega hasta finales del siglo XV. Aquí, en esta fase, encontramos versos muy extensos, más fantásticos e increíbles. Todos estos cantares se clasifican de acuerdo a los ciclos temáticos de la épica castellana. Hay cuatro ciclos importantes. El primero es el ciclo de Don Rodrigo. En este, la temática general es la llegada de los musulmanes a la península y la conquista árabe tras la desaparición de los últimos nobles visigodos. Una obra señalada de esta época, de este siglo, es la hija del conde Don Julián. El segundo ciclo es de los condes de Castilla, que trata de los sucesos vividos en la época de los primeros condes de Castilla hasta llegar a la muerte del último. Por lo tanto, hay intrigas, traiciones, venganzas, muertes. Y la obra ejemplar aquí es Cantar de los siete infantes de Lara. El tercer ciclo es el ciclo del Sid, en el cual, además de la figura del Sid, los temas se relacionan con los reyes de Castilla y León, sus disputas y sus acontecimientos históricos de la época. Una obra ejemplar de este ciclo es Cantar de Sancho II o Cerco de Zamora. El cuarto ciclo se llama Carolingio, en el cual el eje principal se constituye por Carlo Magno, el rey de los francos y emperador de Occidente. La obra magna de este ciclo es Cantar de Roncesvalles. También hay textos hispánicos perdidos de este grupo. En España tenemos solo tres ejemplares en forma métrica tradicional, quiere decir, versos asonantados de longitud irregular, de 14 a 16 sílabas. Y el segundo, el Cantar de Miozid, las mocedades de Rodrigo Roncesvalles, del cual se guarda solo un fragmento. Todas estas obras, las tres que enumeramos, son fragmentos. Dos de los tres poemas épicos que se han conservado tratan del Cid. Además, el poema de Fernán González, Relaboración en otro metro diferente. Los cronistas medievales vertieron los poemas épicos en sus obras. Ya la Historia de España, o también conocida como Primera Crónica General de Alfonso X, el sabio hace un gran uso de la épica. La General Historia se sirve de la épica de dos formas. Nos da un resumen bastante completo de varios poemas y, por otra parte, versiones prosificadas de extensos pasajes de unas pocas obras. Si cotejamos el Cantar de Miozid con la sección correspondiente de la General Historia, ésta sigue al Cantar del Miozid, fielmente en las últimas etapas de la vida del héroe. También existe una supuesta serie épica en torno a la conquista árabe. Los temas sobre los que se pudo elaborar la épica hispánica son la conquista de España por los árabes y los comienzos de la reconquista, la debilidad del reino visigodo, los romances en torno a la culpa del rey Rodrigo, que los historiadores hispano-arábigos recogen y adoptan la versión definitiva en la Crónica Sarracina de Pedro de Corral, de fecha 1430. Otro supuesto poema épico, el de Covadonga, la primera batalla de la Reconquista recogida por dos versiones de la Crónica Visegótorum del siglo IX. Podemos concluir que la invasión árabe no constituye la Edad Heroica Española. También hay otra épica que se llama Épica Carolengia. Todo lo que hoy nos queda es el fragmento de Roncesvalles, que expresa el lamento de Carlomagno sobre los cadáveres de sus guerreros. El manuscrito es de principios del siglo XIV y la composición del poema en dialecto navarro-aragonés de finales del siglo XIII. Esta pieza parece referirse, al igual que su fuente francesa, a hechos históricos aunque profundamente retocados por la imaginación. Esta traducción de un cantar francés demuestra que la épica francesa se conocía en España en traducción. En las crónicas se hace referencia a las leyendas carolingias. Se compuso, sin duda, bajo el influjo de la épica francesa, sobre todo de la obra de Chanson de Roland. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a IBJ Park Shala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la épica medieval. Los cantares de gesta son la versión europea medieval de un género universal, la épica tradicional cantada. Existe no tan universalmente como la lírica, pero sí en muchas partes y en diferentes épocas. La épica es una narración heroica en verso, poesía narrativa de composición y difusión oral. Esta cuenta hazañas y obras de un héroe individual o colectivo, fuertemente arraigado en su contexto. El tema preferido es el conflicto bélico y suele tener un papel aglutinador de una colectividad. Toda la épica posee rasgos comunes en las diferentes culturas. Hay dos tipos de épica, épica heroica, popular oral, y por otro lado la épica culta, que es escrita. Esta en la Edad Media y en el Renacimiento, entronca directamente con la Eneida. En la Edad Media, esta épica culta se nos presenta en latín, aunque hay algunos ejemplos en romance, como el libro de Alexandre. Ambas son diferentes en cuanto a rasgos estilísticos, aún con características narrativas comunes. La diferencia esencial entre épica culta y heroica no está en el autor o en el tema, sino al público al que van dirigidos. La relación juglar-público es muy directa y aparece sobre todo en momentos de tensión argumental. Los juglares viajaban de un lugar a otro entreteniendo a las personas que se reunían en mercados y ferias. Unos efectuaban juegos, otros bailaban y otros recitaban los largos poemas que aprendían de memoria. Los cantares de gesta populares, por otro lado, son poemas narrativos de carácter histórico difundidos públicamente. Es muy importante que se conserven los nombres y las circunstancias heroicas de los personajes. En la transmisión de los cuentos de historias en prosa se conservan esqueletos narrativos, esquemas abstractos que se van repitiendo, escenas que transcurren en lugares imaginarios y en épocas pasadas. La épica culta o el verso, al contrario, nació como memoria. En general hay un lenguaje literal y otro no literal. La poesía es un lenguaje literal. Interesa conservar las palabras tal y como se compusieron en una ocasión y se repiten en los mismos términos. Para la conservación de muchos de los hechos históricos que recogen las crónicas, hemos de pensar en cantares de gesta perdidos. El cantar se remonta a la época de los sucesos o un poco después, lo cual no significa que los hechos narrados en los cantares sean auténticos. Los que son auténticos son los personajes. La historia de España o sus fuentes señalan que de sus historias circulan a veces versiones orales que no son las que ellos incluyen. Las fablas de gesta y que éstas no están escritas, sino que circulan oralmente. Pero para las partes de la historia que no hay documentación escrita, el rey y otros cronistas se dedican a prosificar cantares de gesta. En la épica popular, los poemas son recitados con una musicalidad. Los cantores de poesía épica son siempre analfabetos. Parece que sólo el tipo de memoria del analfabeto se presta a la transmisión de esta poesía. El cantor interioriza una forma de lenguaje en el que las palabras tienen su ritmo y música propios. Tienen su propia lengua poética, con versos formularios. El juglar no sólo era recitador o cantante, sino también una especie de actor. El juglar tiene pendiente al público y amplia o reduce el texto según su auditorio. En cuanto a la lengua de los cantares, la poesía épica tiene un cierto aire arcaico que le da majestad, una calidad regia. Transmite un mensaje de tiempos heroicos. El papel de los juglares afecta a la ejecución de la épica, no a la composición. El cantar de gesta es anisosilábico. No tiene igual número de sílabas en todos los versos. Esto está íntimamente vinculado al canto. Es un rasgo primitivo. Lo vemos sobre todo en la épica francesa, donde hay más ejemplos. Los más antiguos cantares son anisosilábicos y asonantados. Los modernos son isosilábicos y consonantes. Los cantares tienen un origen muy anterior al de su composición por escrito. El filólogo Ramón Menéndez Vidal expuso su tesis neotradicionalista y mantiene que el origen de los cantares procedía de antiguos poemas épico-líricos, compuestos en el mismo momento que el narrado. Estos poemas permanecieron en la memoria colectiva de un pueblo y habrían sufrido múltiples refundiciones, adaptaciones y ampliaciones, dado su carácter oral, hasta llegar a formar un cantar de gesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!